¿Qué es? ¿Es un jacket? ¡Oh, es una bata! Nunca me imaginé que era un traje completo. Por fin yo me voy a poner todo la roca, ¿eh? ¡Uy! ¡En bata! ¡En bata, los pies y todo! ¡Ahí está! ¡En bata, los pies y todo! ¡Ese es que le dio yo! ¿Dónde lo pones, baby? ¡No sabía qué era! ¡Ese era uno suyo! ¡Oye! ¡Ese es el dedo! ¡Ese es el dedo! ¡Ese es el dedo! ¡Ay no! ¡Lo rompí! ¡Oscale! ¡Oscale! ¡Ah, bueno! ¡Oscale! ¡Oscale! ¡Hola, verga! ¡Ese traje un oma! ¡En bata el chile! ¡Ese traje un oma! ¡Es un kit de... ¡Atreme! ¡Ese traje un oma a tu malo! ¡Oh, qué estupido! ¡Esto qué es?! ¡Ese traje un oma! ¡Ese traje un oma! ¡Cuidado! ¡Ese traje un oma! ¡Ese es lo que decía papá, ¿no? ajá pero que raro esta esto esto sabes como sera? es que es el lugo chaco esta raro pero bueno mostralo we esto que no se para que es es el polvo para darle el color al y esto es para el gel la gelatina y esto y esto es aceite de coco o algo asi y después trae esto de mi es para que lo es para que lo prueben ajá si son tres vamos a ver este es un rasier jajaja i knew it i no lo que tienes lo que tienes lo que tienes no no lo que tienes es un bote o algo asi no ve a cesar es un bote lo que es eso Digo, ¿qué es eso? Digo, ¿qué es eso? ¡Abre el Playstation! ¿Quieres? ¡Púntale! ¡Eso está súper lindo! ¡Ese pantalón está nice! ¡Púntale! ¡¿Le costó eso?! ¡Púntale! ¡Púntale ropa de Chanel! ¡Pingue ropa de mí! ¡Púntale! 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 ¡Eso es muy pequeño! ¡Púntale! le falta uno, el grandote es de ella sandalias sandalias taniya 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 algo que no ha usado es nuevo es nuevo suave oiste pero el hotel de la taniya el hotel de la taniya no está aquí pero la tienes que ir a traer daddy saque la taniya estoy más esperado mira como se miraron los dos mira no te vayas tani ven mami yo tengo más de 20 años aquí en Estados Unidos nunca me voy a comprar una mierda gushy taniya no te vayas mami estáis aquí tani ven a ver mami este está bonito taniya mira taniya 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 se está a comprarle un protector se la quiero comprar se va a rallar no lo quiero perder hola chicos bienvenidos a mi canal otra vez más en este video les voy a mostrar lo que me regalaron de navidad Y les quiero desear una feliz navidad Probablemente este video lo estarán viendo como el 28 por ahí Porque todavía tengo que editarlo Y verán las fachas que ando Porque anoche me desvelé muchísimo Me acosté a las 5 de mañana Yo sé que no son las mejores fachas Pero de verdad quería hacer este video Pero no se preocupen porque aquí estamos en confianza Ustedes saben Y bueno, vamos a enseñarles los regalos Me encantó todo lo que me dieron Y pues, comencemos Les voy a comenzar por mostrándoles estos par de zapatos Que están bellísimos Literalmente me encantan Son unas botas de la Ox Están súper lindas Vean qué preciosuras Están bellísimas, la verdad Me encantan Díganme si no están preciosas Y bueno, son súper ricas Ahorita que viene el invierno Y tienen un material muy rico Y pues me gustan muchísimo que son rojas La verdad me gustan bastante los zapatos rojos Y pues sí Me regalaron este Brastiller de la Victoria's Secret Que sí, está un poquito grande Pero Mis chichis son grandes Entonces mi mojo Y bueno, está muy lindo Color rojo también Y así es como se ve Acá dice Victoria's Secret Y está precioso Chicos, de verdad es que hasta ahorita noté Qué tan feo estaba mi pelo Pero ustedes saben No alcancé a arreglarme ni nada Pero no importa Porque aquí les estoy mostrando los regalos Y eso es lo que importa Ustedes vinieron a ver lo que me dieron No a mí Bueno, también a mí Pero hay que tratar de sentirme bien Pero bueno, bueno Bueno, me dieron esto Que esto lo quería hace tiempo Sí, quiero hacer un video Probando hacer esto Es más, ya probé y me salió horrible Pero bueno Es un kit para hacer labiales Súper nice Trae esto Que esto es pues Los labiales Es más, ahorita me eché de este Y bueno, este Súper Y trae también sus cucharitas Trae esto Que pues tú le puedes meter ahí El cosita que hagas Trae todo esto para hacerlo Esto era blanco todo Pero Ya hice uno Como les dije Y pues sí Esto se derramó uno Trae el aceite de coco Las jeringas Y este fue el que hice Sí, está un poquito Pero es la primera vez Que hago uno de estos Así que por favor No critique Ya voy a sacar mi línea de De labiales Me regalaron una computadora De la MacBook Que la verdad Me hacía falta muchísimo Nunca había tenido Una computadora de la MacBook Pero aquí está Y es rosa Ustedes saben que yo amo es rosa Y este Me sirve bastante Para la escuela Ya que yo no tenía computadora Usaba la computadora Una que me dieron en la escuela Y pues me sirve bastante También para editar los videos Para ver Netflix Y todo Estoy súper encantada Con esta computadora Les voy a mostrar por dentro Y así es como se ve Está preciosa Está prendiendo Pero bueno Me encanta También me regalaron Estos zapatos De la guest Que pues Están No son zapatos Bueno sí son Pero son como chanclas O sandalias Como sea Que la verdad Están preciosas Veanlas ahí Literalmente Me encantan Como así Por un día Que no me quiero arreglar mucho Pero ando como que Sexy a la vez Pero no sexy O sea Ando sexy a la vez Como algo cómodo Si me entienden Me encantan Están preciosas Se ven súper finas El color oro Con como Beige Creo que es Va súper bien Me encanta I love it Me regalaron Este traje De la chanel Que se ve así Es color negro Está precioso Y el pantalón Es lo que más me gusta Obviamente El traje completo Pero el pantalón Está como que Enamorada de él Veanlo Está hermoso Es como un pants Y está precioso Me gusta También me regalaron Este es como Suéter Tipo suéter Algo así De la Gucci Que está perfecto Porque obviamente Ya estamos en invierno Aquí en Nueva York Y pues vean Está precioso Es como beige Creo Y también trae Su bufandita Que está súper Veanlo ahí Me encanta Y pues Lo puedo poner De dos lados La bufanda Esto no Esto solo es de un lado Si no estoy mal Si esto es solo De un lado Y está súper lindo Y pues sí Y bueno chicos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado A mí la verdad Me encantaron Todos los regalos Y muchísimas gracias Y besitos Adiós Los amo Y No se olviden Suscribirse a mi canal Y Seguirme en mis redes sociales Perdón Las vecinas Adiós No se olviden de No se olviden de